Mira Silvina, vos acuérdate que estuvimos grabando parte de este programa en tu casa y después salimos a la reunión del consejo el día viernes a la noche. O sea, lo anterior, después de la reunión del consejo hay parte que se corrigieron, que es la de la tasa activa de Banco Nación para préstamo a plazo fijo, eso lo corrigieron. Ahora paso a una reunión para el día miércoles, que va a ser para audiencia pública y bueno, yo pedí un proyecto esa noche para leerlo bien detenidamente qué cambios tenía y me dijeron que después el lunes o martes me iban a dar uno. Así que yo creo que ya un paso fue fundamental que corrigieron ese error. Y después falta ver bien qué es lo que... Ahí se habló de un sistema alemán, de un sistema francés, no sé, cómo quedará, cómo lo han instrumentado. O sea, después del miércoles ya vamos a saber cómo está, que el anonimato de los beneficiarios también sigue. O sea, bueno, no sé cómo lo van a modificar, vamos a ver en la audiencia pública qué nos dicen. En cuanto a la esencia de este proyecto en sí, ¿qué le parece? Yo sigo sosteniendo que si vos querés beneficiar y algo, o que vos seas un benefactor o que de alguna forma me parece que una tasa de interés de eso es altísima. Es una tasa del 30%, o sea que si estamos hablando de 6 millones de pesos, estamos hablando de pagar 1.800.000 pesos de interés anuales. O sea, son 150.000 pesos mensuales de interés. O sea, qué sé yo, hay que verlo como lo termino de instrumental. Lo que lamentablemente, yo te lo voy a decir clarito, parece que molestamos cuando vamos a la reunión del consejo. Y nosotros estamos para construir y no estamos para ir a meter piedra en el camino. Pero que ellos la entiendan y la tengan clara y esto va para toda la mesa del consejo deliberante. Desde que nació el proyecto Hernando, nos van a tener ahí y vamos a dar nuestro punto de vista. No siempre tendremos razón, pero que le entiendan que también tienen que conversar y no tienen que gobernar a la espalda del pueblo. Que eso es lo que estaban haciendo hasta ahora. Porque vos vas a la reunión y te entran a hablar en media lengua. O tenés que parar a la oreja para escuchar. No es así. Yo voy de oyente y yo quiero saber qué está haciendo el Congreso. El, 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 ¿cómo se llama? El, el, el... El Consejo. El Consejo. Claro. Después, escúchame. A las 8 y 5 empieza la reunión, a las 8 y 20 ya no tienen más nada que tratar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en una ciudad de 12.000 habitantes? ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? No. Algo tiene que cambiar. Así no va. Y así es como está Hernando. Bueno, que nosotros, te vuelvo a repetir, estamos para, para que esto se desarrolle. Lo que, lo que no entienden. Claro, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre la opinión nuestra y la de los políticos. Cuando vos pensás solamente para tu pueblo, de que lo veas bien y que lo, y que se hagan las cosas bien, pero los políticos mezclan otra cosa. Acá hay que hacer una mesa de un consenso económico y social, sentados toditos ahí y firmar un gran acuerdo para Hernando. Y salir a, 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 a donde haya que ir a buscar los recursos necesarios. Hernando tiene, paga muy muchos impuestos para que no le devuelvan absolutamente nada. Y encima ahora estar tomando al 30% de interés, eso es manotón de ahogado. Con esto quiero, quiero esperar el día miércoles a ver en qué han modificado el proyecto. Y si un, un oyente va y le pide un proyecto que, que va a haber una audiencia pública, lo menos que tienen que hacer es darlo. No hay secreto. Para eso que se manejen en la, en la, en la administración privada. Pero en una administración pública tienen que dar a conocer las cosas, les guste o no les guste. Ya con esto creo que hay que esperar el miércoles, va a estar la audiencia pública. Ahí si no nos dieron antes el proyecto, lo leeremos ahí a, medio los apuradas. Pero, es así la cosa. Pero que hagan una mesa de un gran consenso económico y social en Hernando. No es que yo sepa todas las cosas, sino que ha andado por ahí preguntando. Nosotros hace un año que estamos en la política. Pero antes de esto estuvimos dando vueltas y preguntando. Y eso es necesario, lo han hecho otras ciudades que han despegado. Entonces, pero si están cerrados, cuatro, cuatro tipos que no quieren abrir la cosa, incluido el intendente y el ministro ese que tienen en la sombra. Entonces vamos a andar mal. No vamos a andar bien. Tiene una oportunidad única, Hernando, que hace mucho. Se la vuelven a dar a Hernando. La tuvimos la, la administración anterior. Y ahora se la vuelven a dar. Tenemos gente del PRO. Tenemos dos legisladores. Tenemos al gobernador que está con la misma línea del presidente de la nación. Tenemos los radicales que están con gente en la nación, que es Aguat y Negri. Entonces, chiquito, sentémonos, dejemos las cosas de lado. Y estamos nosotros que algo podemos aportar, aunque decían que no nos iba a votar ni mi señora. Pero bueno, ahora se me da un lío porque no sé si voto o no voto para mí. Pero entonces sentémonos y salgamos como se hacía cuando se construyó, Hernando. Yo ya estoy cansado de decirlo. Cuando Hernando se hizo grande, se hizo así. Se salían a buscar las cosas con los gobiernos de turno que había. Hoy tenemos una oportunidad única en Hernando, de nuevo. Pero claro, si los radicales le quieren pisar la cabeza al PRO, el PRO no le quiere llevar la punta al otro. Los legisladores no, porque son radicales, ¿no? Estamos en la misma cosa. Bueno, pasa cuatro años, perdió un tiempo. Con esto te agradezco y nos vamos a ver, si Dios quiere, el miércoles en la audiencia pública.